hola saludos chicas y chicos bienvenidos nuevamente al canal miren vengo comiéndome unos puestos acabo de comer ya son las 4 o 6 de la tarde almorcé como a las 3 y dejen les digo porque me tocó ir con el quiropráctico y hoy comencé mi primer sección van a ser 12 secciones las que me van a hacer me tomaron el primer día que es el día de hoy me tomaron rayos x y de ahí pude ver de dónde viene el problema chicas y chicos estoy bien lastimada de la espalda de mi neck de este de aquí verdad pero es lo que el huesito de acá de atrás no sé si ustedes entiendan de lo que les estoy queriendo decir y estoy este mi mi brazo está un poquito este desolocado deslocado como le puedan decir mi mi elbow verdad esta parte de aquí está lastimada estoy estoy demasiado demasiado lastimada de los huesos estoy hambre lo que es este los las caderas el jefe les voy a explicar estoy están así miren entonces a los dos las caderas las 7 es las tengo así movidas las tengo deslocadas también están fuera de lugar por eso este estos días he tenido muchísimo muchísimo dolor no lo dejen chicas yo lo dejé con tiempo y ahorita ya de plano no dejen que les duelan los huesos consúltenlo con un con un doctor vayan atiéndanse como les digo este yo lo dejé bastante tiempo dejé bastante tiempo y me explicaron verdad que pues como fue tan fuerte el impacto cuando pegó pues los huesos se van moviendo y me hicieron mi primera sección me dijo el doctor va a estar bien adolorida me tronaron todos los huesos y me comenzaron mi primer terapia no les puede grabar ahí adentro porque no dejan muy bien y nomás dejan entrar una persona mi esposo iba conmigo y yo quería pues que él viera los rayos x y todo verdad les pedí unas copias y me dijeron que la segunda vez si él venía pues se los iban a enseñar para que él viera verdad chicas quedé bien sorprendida pero bueno me pongo las manos de dios estos tratamientos que voy a tener me dijo doctor ya te vas a ir sintiendo un poco mejor pero si me dijo me dijo que ya tenía que estar este cuidándome mucho me da poniéndole mucha atención a a mi salud y es lo que voy a estar haciendo y pues miren hoy amaneció soleadito ya por fin después de dos semanas de lluvia tiempo este nublado se asoma el sol está a 85 se está sintiendo ya húmedo porque todavía ayer llovió y la mañana amaneció nublado pero ya después de las 10 fue cuando salió el sol ya se limpiaron los cielos bueno mis corazones voy camino para mi casa si tengo dolor pero ya no es tanto ya no es tanto ya estaba teniendo hasta como unos ataques de ansiedad pero era porque ya la noche ya no podía dormir ya no puedo dormir me estoy volteando de un lado para otro ya no hallo mi lugar bueno mis corazones este el día de hoy vamos a comenzar a comenzar a enlistar tengo muchas cosas que tengo que enlistar lo que les había enseñado y pues esta semana me la voy a me voy a tratar de agarrar mi tiempo si me recomendó que comenzara unos ejercicios y lo voy a hacer ya voy a comenzar bueno verdad los días que está soleado y que está bonito me voy a ir a caminar hacer ejercicio un poquito de hacer stretch me da estrechar mis mis huesos y para que se vayan se vayan este mejorando cuénteme cómo les va y los acuerden será que echarle ganas a seguir trabajando seguir trabajando y pues tomando nuestro nuestro tiempo de calidad es lo bueno de esto de trabajar desde tu casa que tú puedes poner tus propios horarios verdad bueno yo camino a la casa nos vemos al ratito chicas y chicas vamos a limpiar la área miren compré este desinfectante de que los 99% mata el 90 por 99% de microbios que voy a limpiar mi mesita mi área porque me voy a poner a hacer unos lejos yo la limpio porque ustedes ya saben que hay pelusa a veces que le cae aunque uno mantenga limpio pero limpio nunca está y pues vamos a a tomar todo a limpiar lo más que se pueda vamos a limpiar lo más que se pueda mantener la área siempre es bien limpiecita y tengo también mucho trabajo tengo ropa que enlistar la mañana jueves mañana miércoles tengo que empezar a ir a mis a mis este terapias ya las comencé vamos a ver cómo nos va dice el doctor que ya es para sentirme mejor mucho mejor y ahorita traigo los guantes vamos a la obra compré estas cajas estoy hecho para poner la ropa tengo unas ya les he enseñado ya ya lo han visto este ya lo lavé es del pantalón madre tengo las ventanas abiertas para que se ore un poquito aquí el cuarto siempre me gusta hacer eso entra igresito y ya están listos estos para enlistar ahorita me pongo en listarlos tengo unos cuadros que no he podido ni volvar este de Tori Birch y estos que están aquí a mi silla está bien fea miren toda esta ropa ya la lavé ya ahorita una ropa que ya esté así arrugada pues la voy a miren ya tengo toda esta ropa lista ya está limpiecita lavada la lista para enlistarlas en Poshmark y mis corazones como les había comentado en uno de los videos yo uso estas bolsas ok son unas bolsas que me han dado muchísimo resultado y han sido muy útiles ya cuando termino de enlistar las cosas las voy doblando y uso el tape este ahorita les voy a enseñar como y ya tengo mi caja lista para empezar a acomodar todo para después no tener que preocuparme este es un pantalón de mezclilla ya se los había enseñado ya me cuento con esto ya cuando le tomo la foto y ya está enlistado agarro esta bolsita y lo voy acomodando yo le pachurro así para abajo para que se salga todo el aire y siempre trato de doblarlos de esta manera así cuando los ponga en el organizador los pongo de esta manera como ustedes ven y ya lo más voy sacando le voy a cerrar aquí ya este pantalón está limpio recuerden que la ve la ropa y aquí ya le pongo un pedazo de tape lo que estoy haciendo también es otro de los tips ya estoy midiendo los pantalones así ya no tengo problemas de vallar las personas pues como que se me venden más rápido las cosas ya que tienen la medida y así pues a veces que no puedo contestarles pronto los textos o los mensajes ya tengo yo las fotos con las medidas eso es otro de los tips que les voy a dar que chicas y chicos sigue en shorts ahorita les voy a decir como les acomodo pero ustedes se agarran su movida ustedes ya saben como tomar sus fotos que es lo que van a hacer ya saqué fotos de todas estas blusas ahorita las voy a poner las voy a enlistar y las voy a ir acomodando miren esto me ayuda a hacerlo rápido tomar tomando fotos rápido 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 y luego ya lo último empezamos a enlistar y empezamos a acomodar como les había este enseñado ahorita como lo hice con el pantalón y ya tienes ahí tus cosas ya bien organizadas ya cuando comiences a enlistar y a vender pues ya sabes donde las puedes encontrar es más fácil para mí miren ya tengo toda esta ropa enlistada lo que ven aquí a un lado este de mother ya está enlistado estas blusas esto las voy a poner en el rack de las blusas y este lo voy a poner en el de los trajes de baño pues ya miren como ustedes ven como ustedes ven ya le he avanzado un poco ya no me quedan unas cuantas piezas me quedan estos ya ves que ya les había enseñado sport bras me queda eso y todo lo lavé se me hace mejor lavarlo no sé por qué miren qué bonito y este victoria's secret bra qué bonito color rojo se me está acabando la batería y me está anunciando miren qué bonito estos bracieres sport bra y me falta el pantalón este Nike también vamos a seguirle aquí mis chicas y chicos terminé miren qué feo pega miren qué feo pega el sol primero temprano temprano estaba nublado y ahorita pega bien fuerte el sol ya casi son las 8 me vine a la tienda mis corazones vine a la tienda vine a Walmart necesitaba unas cosas y dije voy de voladita llegué a la QT a comprarme unas snacks terminé de trabajar como a las 5 dije ya ya terminó mi turno porque me pongo yo mis horarios si no de la casa no salimos ustedes ya saben las personas que ya son revendedoras las que tienen sus tiendas tenemos que ponernos también un tiempo porque si no nos ponemos nosotros nuestro propio tiempo ahí nos nos agarran toda la tarde y hasta la noche y bueno mis corazones espero les haya gustado mis corazones este video que les hice de cómo sacar fotos y lo que hago verdad ya sacando las fotos pues a empezar a acomodar todo vengo en el carro no traigo el que sostiene la cámara lo traigo en la troca pero les quise terminar el video porque ya llegando a la casa ya no puedo hacer ahorita ya en la tarde ya ya yo ya terminé ya no hago nada ok mis corazones no se les olvide regalarme el like y suscribirse al canal compartir el video nos vemos para la próxima a la próxima ¡Gracias!